En serio, ¿la conocés de dónde? De un concierto. Sí. Me parece que es la presidenta de mi club de fans. No, no, no lo creo. Nicolás, ¿estás seguro? Sí, sí, a Grace no le gusta el pop. Gracia, Gracia, se llama Gracia. Ah, no, no, tranquila, sí, la gente suele confundir esos nombres. Grace, Gracia, se parecen. ¿Y la amas? ¿Estás enamorado de ella todavía? ¿Estás extraño? Sí, sí, claro que la amo. Claro que la amo, es la madre de mi hija. Siempre, siempre le voy a tener un cariño muy especial. Bueno, es importante no confundir el cariño con el amor, ¿no? A mí me ha pasado eso. Sí, se puede confundir. Bueno, por lo menos siempre tendremos a Anel y Francesca. Su hijita hermosa. La luz de mis ojos. La amas mucho, ¿no? Es lo que más amo en esta vida. Yo también quiero tener hijitos algún día. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cuántos quisieras tener? Tres. Yo cuatro. Bueno, tres más, además de Anel y Francesca, ¿no? Grace. Grace también quería tener cuatro hijos. ¿Me disculpas un minuto? ¿O ir al baño? Sí, claro, vale. Lo que pasa es que no me estoy siente. Rubi, ¿qué te pasa? ¿Está bien? Sí, lo que pasa es que estoy un poco mareada. Solamente he tomado este café en todo el día y me siento un poco mal. Creo que me voy a... Rubi, Rubi. ¿Estás bien? ¿Quieres...? Respira. Respira, mírame. Respira. Sí, mejor. ¿Quieres comer algo? ¿Sí? ¿Qué quieres comer? ¿Cualquier cosa? ¡Moso! Pasa, por favor. Gracias. Oye, qué bonita es tu casa. ¿Vives sola? No, vivo con dos amigas. Pero una está en la oficina ahorita y la otra está en la universidad, o sea que no llegan hasta tarde. Siéntate, por favor. Sí, claro, gracias. Ah, ¿te puedo ofrecer algo para tomar? ¿Un espresso estaría bien? ¿Sí? Sí. ¿Y algún postre? Ah, no, gracias. No puedo comer más, estoy lleno. No me vas a despreciar mi postre. Mira que te has pagado todo. Déjame agradecerte con algo. ¿Cómo te voy a decir que no está bien? Hasta luego. Ahorita vengo. Gracias. Muchísimas gracias por el postre y por el café. ¿Te gustó el paella de manzana? Me encantó el paella de manzana. ¿Y el café? El mejor que probé en mi vida. Ah, y tampoco exageres. No, no exagero, en serio. Es el más rico que probé en mi vida. Si quieres traer el tipo ese del polígrafo para que me ponga el polígrafo y vea que no miento. Bueno, tendría que creerte. ¿Tienes hora? ¿Sabes qué crees? No. Es tarde. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Sí, ¿por qué? ¿Te tienes que ir? Sí, sí. Tengo que ir al banco a hacer unas transacciones. Ya me tengo que ir. Muchas gracias por todo. La pasé muy bien. No tienes nada que agradecer. La pasé muy bien. Eres una chica... divertida. Y tú eres un pata alucinante. De verdad. Te creo. Bueno, este... ya me voy. Se repita, ¿no? Sí. De todas maneras. Bueno, eh... Chao. Chao. ¿Qué estás haciendo? Yo nada. Es mejor que mantengamos nuestra distancia. ¿No crees? Sí, sí, claro. Disculpa. Sí. Tú y yo estamos bien vulnerables por lo que nos ha sucedido y creo que es mejor que mantengamos nuestra distancia y... y no confundirnos. No confundirnos. ¿Confundirnos? No, no, para nada. Nadie se va a confundir. Todo está clarísimo. Tú... Tú acabas de terminar una relación y... Y bueno, yo... Y bueno, yo... Yo me acabo de separar de mi esposa. Sí, pero tú sigues casado. Sí, sigo casado. Es mejor que sigamos siendo amigos. Es mejor que sigamos siendo amigos. ¿No lo crees? Sí. Por supuesto. Tienes razón. Este... En verdad no sé qué acaba de pasar que terminamos tan cerca y a punto de... Casi, pero... Tranquilo. Tranquilo. También es mi culpa. Me siento tan cómoda contigo que... Creo que me dejé llevar un poco. Perdón. No voy a volver a pasar. Tranquila. Tranquila. No, no... ¿Entiendes por qué disculparte? Son... Son cosas que pasan. Espero que después de este... Incidente... Quieras seguir siendo mi amigo. No me gustaría dejar de verte. Sí, por supuesto. Claro. No, no... Acá no me pasó nada. Todo está bien. Tranquila. Todo está bien. Porque me gustaría seguir viéndote. A mí también. Mujer que en mi vida marcó mi piel. Mujer que hipnotiza con su querer. Innombrable te dice la... Yo, yo ya me tengo que ir. Sí, te acompaño. Gracias. Gracias por qué? Por acompañarme. Y... Ayudarme. Bueno, tú me... Acompañaste y ayudaste antes. Te la... Te la debía. Me hace bien hablar contigo. A mí también. Siento que te conozco desde hace mil años. También te pasa. Me pasa lo mismo. ¿Por qué? No sé. De verdad... Espero que se resuelva todo el tema con tu esposa y tu hija. Yo solo he tenido una decepción amorosa. Lo tuyo es mucho más delicado. Gracias. Mira, yo no... Yo no sé si las cosas con Grace se van a solucionar, pero... Yo lo único que quiero es que no me prive de ver a... A mi hija. Eso no va a pasar. Vas a estar bien. Gracias. Y tú también vas a estar bien. Perdón, tú también vas a estar muy bien. Va a venir alguien... Mucho mejor que el idiota ese de tu ex y te va a hacer muy feliz porque... Porque eres una gran chica. Deja mentirme para hacerme sentir bien. No te estoy mintiendo, en serio. Eres... Vamos, eres... Eres linda, eres divertida, eres alegre. ¿Te parece que soy linda? Bueno, sí. Sí, claro. Ay, pero la vez de conocer mil chicas lindas. Mucho más lindas que yo. A ver... Sí. Conozco muchas chicas. Muy lindas, por cierto. Pero... Tienes... Algo... Especial. ¿Qué cosa especial? Es el... Es como por... ¿Por qué tengo que explicarte eso? Ya me puse rojo, no me mire. Él es un lindo. Ya lo sé, ya lo sé. Gracias. En serio, creo que... Ahora sí me tengo que ir. Perdón por retenerte. Nos vemos. Eso espero. Así no nos confundimos. Me parece muy bien. Chao. Ahora sí me voy. ¿Qué me está pasando? Tu amor marea, igualmente te... ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina